con una intervención que realizó el jueves el Banco Central de Japón. ¿Qué es lo que pasó? Salió el dato de inflación en Estados Unidos y el dato de inflación salió mejor de lo esperado, tres décimas por debajo, hasta el 3%. Todos los analistas y inversores y gestores están muy sorprendidos de que el gobierno japonés y el Banco Central de Japón realizaran una venta del 10%, que es una barbaridad, estamos hablando de casi 25.000 millones de dólares en una sola tarde, en unas pocas horas, una venta importantísima de sus activos de deuda americanos para poder comprar yen y mantenerlo estable. La clave estuvo en la devaluación del dólar. Y es verdad que es complicado, yo entiendo que es complicado porque me dedico a esto y más o menos ya entiendo un poco cómo funcionan los patrones en el mercado de divisas, sobre todo, y claro, la mayoría, pues no sé, sabemos que, como bien comentas, Pedro, la mayoría, la enorme mayoría de los inversores en cripto han atribuido la apreciación de Bitcoin y del resto de criptos a que Donald Trump haya sobrevivido a ese atentado, porque Donald Trump es muy proactivo, muy proclive a favorecer las criptos en Estados Unidos, de hecho participará en el Bitcoin Miami, ¿no? Creo que es, y el mercado de cripto al final siempre necesita un catalizador, algo en lo que agarrase para poder justificar nuevas subidas y comprar. Claro, la clave te la da la correlación de activos. Si nosotros nos fijamos en que no solo Bitcoin, sino también el oro, la plata, el cobre, incluso el SP500, el Nasdaq, todos suben, entonces ya sabes que no tiene nada que ver con que se esté comprando Bitcoin o que Bitcoin esté teniendo un nivel de demanda elevado porque Donald Trump haya sobrevivido, sino porque el dólar en su conjunto se ha devaluado y tiene que haber un agente en el mercado que haya provocado esa caída. Y, bueno, pues para un poco aclarar y también dar un poco de información y formación, ¿no? Muchas veces se subestima el poder que tienen los bancos centrales. En este caso el Banco Central Europeo ha tomado la decisión de mantener los tipos y eso tiene un impacto en el mercado que se irá viendo en las próximas semanas, pues lo mismo ha pasado con una intervención que realizó el jueves el Banco Central de Japón. ¿Qué es lo que pasó? Salió el dato de inflación en Estados Unidos y, bueno, el dato de inflación salió mejor de lo esperado, tres décimas por debajo, hasta el 3%. Inmediatamente, además, me ha hecho mucha gracia porque estuve, además, leyendo opiniones también de analistas de Bloomberg y todo el mundo, todos los analistas y inversores y gestores están muy sorprendidos de que el gobierno japonés y el Banco Central de Japón realizaran una venta del 10%, que es una barbaridad. Estamos hablando de casi 25.000 millones de dólares en una sola tarde, en unas pocas horas. Además, una venta importantísima de sus activos de deuda americanos para poder comprar yen y mantenerlo estable. Cuando, independientemente de que esos dólares vayan a adquirir el yen japonés como tal, lo que es la oferta, el incremento de la oferta en el mercado secundario, absorbiendo gran parte de la subasta del dólar y gran parte de la profundidad que tiene en el mercado, pues, movió al dólar a la baja e hizo que se evaluara de manera recurrente, o sea, de manera consistente. Entonces, hemos tenido varios días de evaluación, precisamente porque el gobierno japonés y el Banco Central de Japón han intervenido en tres ocasiones. En los últimos siete días han intervenido el yen contra el dólar canadiense de una manera muy drástica, vendiendo activos de deuda.